Mi padre, mi padre, mi padre Peca No, no hay nada Está afuera Allí ¿Dónde está tu mamá? ¿A dónde? ¿No ha preparado los trazos? Que te caes, que te caes Que te caes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un beso? No había algún bebé cómodo ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Cagado de la mierda Sí Ay, lo que te quiero ¿Qué quieres, mamá? ¿Aquí es tu mamá? ¿Sí? Bueno ¿Cómo estás? Ahora vamos a pedir Sí, sí, sí ¿Qué es? Ya me han hecho el coche, Juan Tengo que perder el coche Tengo que hacer esto bien Para que no caiga nada malo Con la sartén Con la sartén Una miqueta más Hasta la compañía Cagada bilingüe